Bienvenidos compañeros docentes a este nuevo video en el cual estaremos haciendo un recorrido por la carpeta de modelos de instrumentos a utilizar, tanto en lo que es el nivel primario como el nivel secundario. Entre los diferentes modelos que estaremos viendo, tendremos lo que es un modelo de instrumentos de áreas integradas, es decir, como si fuese una lista de cotejos donde podemos indicar diferentes indicadores. Estaremos haciendo un recorrido por cada uno de estos. También lo que es un instrumento de rendimiento individual, un instrumento de lo que es corrección de cuaderno, escalas estimativas para trabajar en lo que es el nivel primario, modelos de escalas estimativas también. También tenemos los que son listas de cotejos, planillas de escalas estimativas para primaria como también para secundaria, lo que son planillas de rúbrica en primaria y rúbrica para evaluar diferentes cuadernos. Si vamos a observar alguno de los mismos, podemos tener aquí lo que es parte de la rúbrica en la cual estaremos desarrollando con lo que es los cuadernos de los estudiantes. Pero hay uno por aquí muy interesante que me interesa para los que son. Vamos a subir. En este caso es un instrumento de corrección de cuadernos. Este lo podemos utilizar en lo que es en educación primaria, donde tenemos los diferentes descriptores o criterios, es decir, los mismos indicadores o ítems, los cuales nosotros vamos a tomar en cuenta para ver la escala del estudiante. Y ya en lo que es la columna, donde está el nombre con los números, vamos a colocar el nombre de cada uno de los estudiantes. El documento está totalmente en Word, editable, siempre disponible para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a ver el valor que tiene cada uno de los números, desde el 1 hasta el 7. Entonces nosotros si vamos hacia el final del documento, vamos a encontrar lo que es la parte de la descripción de cada uno de los indicadores, lo que es la leyenda y, por qué no, la firma del docente. En este caso, para darle mayor peso frente a lo que son los diferentes coordinadores y técnicos, tanto distritales como lo que son regionales. Es un método de cómo registrar la evidencia que estamos viendo y teniendo contacto con cada uno de los cuadernos de los estudiantes. Vemos que cada uno de los números indica lo que son los diferentes descriptores. Si los contenidos están escritos de forma elegible, si las actividades del cuaderno están completas, si el cuaderno está limpio y ordenado, si tiene lo que es la parte de las fechas y lo que es la asignatura. Si trae todos los cuadernos para los días de corrección, si posee lo que son datos personales del cuaderno y coloca el título del tema en el desarrollo que se está realizando. Obviamente aplicando lo que es la leyenda que se va a indicar en cada una de estas casillas para lo que es el estudiante. Ahora, viendo otro de los tipos de modelos, tenemos aquí lo que es una rúbrica para evaluar lo que es en la parte de primaria. Otra de las mismas en las cuales ya presenta lo que son los diferentes niveles. Si está en lo que es en proceso, que es aceptable, satisfactorio logrado y lo que es sobresaliente, que también estaría logrado. Donde entonces en cada uno de estos, casi ya nosotros vamos a poner esos criterios los cuales nosotros hemos construido o aquellos criterios que estamos tomando de lo que es la malla curricular. Continuamos con otro de los modelos. Esta es otra escala estimativa, pero ya esta viene un poco más completa, donde nosotros estamos agregando los que son las competencias específicas, los indicadores y las evidencias o actividades. Aquí nosotros podemos utilizar este modelo en los que son en las aplicaciones de nuestros planes de unidad. Estaría totalmente agregado. Otro de los diferentes modelos que seguimos viendo son escalas de estimaciones y en este caso ya lo tenemos completo. Este es sobre lo que son diferentes participaciones en elementos geográficos. Y aquí tenemos cada uno de los puntos con sus competencias, los indicadores y lo que es la parte de la evidencia. Vemos que tenemos completo lo que es el ítems, o es decir, el indicador, cada uno de estos y con la leyenda del inicial, iniciado, proceso y logrado. Como vemos, tenemos muchos diferentes tipos de modelos que podemos utilizar, siempre disponibles para compartir con cada uno de los compañeros. Recordando que pueden compartirlo con el nombre de modelos de instrumentos, diferentes tipos de modelos. Entonces, estábamos con lo que es en un modelo del control de rendimiento individual. Nosotros vemos que tenemos temas en específicos y tenemos lo que es un conglomerado, tanto de lo que es desde la carta, los números enteros, historia general y la materia y su propiedad. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo las principales o las primeras unidades a desarrollar en lo que es este nuevo año escolar, específicamente para el grado de sexto. Donde tenemos cada uno de los indicadores y competencias a trabajar. Y aquí tenemos entonces ya lo que son los descriptores y con cada una de las puntuaciones que o ponderaciones que se le ha dado. Tenemos lo que es el rigor científico. Esos son los descriptores con una puntuación de 20 puntos. Lo que es la capacidad para identificar y explicar, es decir, la participación. Lo que es la precisión en el uso de materiales y diseños, es decir, las prácticas y las exposiciones. Ya lo que es valores y aptitudes. Y lo que son esas actitudes y precisión en las pruebas escritas. Estas son las evaluaciones. La auto evaluación, que es muy importante promoverla. Y ya va a tener lo que es la parte del total. Ese total nosotros podemos darle lo que son las diferentes escalas. Siempre el documento con lo que es la parte para la firma del docente. Por ejemplo, le vamos a dar una escala que sí de un 79, 89. Y el estudiante va a estar en lo que es la escala de proceso. Entonces lo vamos a colocar. Si es en la escala de logrado, pues entonces también podemos hacerlo. Dependiendo lo que es la interpretación que el docente desee darle. Como podemos ver, tenemos entonces muchos modelos a compartir. Siempre les recuerdo que si el contenido le parece interesante, no olvide que este y cualquier otro modelo de instrumento siempre están disponibles para compartir. Así que como siempre, al final del video, la recomendación. Si aún no te has suscrito, te invitamos, suscríbete y se parte de esta gran familia.